La enuresis es una condición en la cual chicos mayores de 5 años se hacen piso en la cama de noche, generalmente en etapa del sueño. Es una condición benigna que tiene repercusión social y desde el punto de vista familiar, aislamiento en algunos casos. Las causas de la enuresis pueden ser una suma de factores, pero no hay identificada una causa específica de por qué los chicos se mojan a la noche en la cama. Pero puede ser una suma de factores como el sueño profundo, la baja capacidad de vejiga o la alta producción de orina durante la noche. Lo recomendable es que a partir de los 5 años se comience a investigar el síntoma, porque es un síntoma que se va a autolimitar después con el crecimiento, pero a partir de los 5 años para varones y mujeres. En un chico que no presenta otros síntomas como escapes de día, infecciones urinarias o síntomas irritativos, no hace falta hacer ningún estudio si solamente presenta el escape de orina de noche. Las primeras medidas para la enuresis antes de los tratamientos son la reducción de líquidos a la noche para beber, la disminución de los azúcares y las sales en las comidas nocturnas y como primeras opciones de tratamiento existen las alarmas para despertar a los chicos cuando comienzan a tener escapes de noche y los tratamientos por vía oral que son hormonas antihidréticas que normalmente las tenemos todos, pero en manera de comprimidos o de cápsulas sublinguales.